Hola Tivo, aquí estamos en Alkai Beach, cerca de Seattle. Ahí tenemos el Space Needle, que es un observatorio, un lugar para ver toda la ciudad. Hay un restaurante arriba que les mostramos en algunas fotos después. Y aquí está la ciudad de Seattle, el downtown, toda esa zona. Y vinimos acá a tomar algunos amigos y me apareció un momento para parar y charlar con ustedes y contarles un poquito lo que es un gestor de evaluaciones de páginas de venta, ¿no? Un gestor de versiones. Cuando uno tiene una página de ventas, esa página puede tener una conversión alta, una conversión baja. Puede ser que le mandes tráfico a miles de personas a través de los días y ves que las compras que vas teniendo son, por ejemplo, con el 2% de las personas que la visitan la página. Entonces, con un evaluador de versiones, lo que puedes hacer y lo que hacen todos los que saben bien de ventas en Internet es evaluar cambios uno por uno, bien controlados, que hagan que en una página respecto de otra, evaluando el tráfico, se determinen si esa modificación aumenta la conversión o no. O sea, midiendo la conversión como la cantidad de gente que compra sobre la cantidad de gente que lo visita, ¿no es cierto? Entonces, ponerle que tenemos una página de ventas y le agregamos un video determinado para aumentar la conversión. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa en ese momento es que queremos saber si ese video está bajando la conversión o aumentándola. Entonces, generamos una versión A y una versión B y lo que va a hacer un evaluador de versiones de páginas de venta, un evaluador de versiones, es distribuir el tráfico aleatoriamente a la versión A y a la versión B. Entonces, cada vez que una persona entra, puede caer en cualquiera de las dos. Y tú, esas estadísticas, te vamos a mostrar más adelante cómo haces para medir cuánta gente visita, respecto a cuánta gente compra, o respecto a cuánta gente hace lo que querías que hiciera y que pueda hacer hacer clic en un botón para llegar a otro lado o para dejar su nombre. En fin, lo importante es que puedas ver claramente cuántas personas hicieron lo que querías sobre cuánta gente visitaron la página en la versión A y en la versión B. y por ahí modificaste el título, quizás modificaste la imagen, la estética, o un video, o un audio, o un mensaje, una oferta distinta, ofreciendo quizás el mismo producto, pero de distintas maneras. Y eso va a ser, y es lo que hace que todos los empresarios de Internet logren un muy buen nivel de conversión en sus páginas. Empiezan espontáneamente con un 2 o un 5% y terminan logrando una conversión de un 30% muchas veces. Y eso es una conversión muy alta, un 20 o 30%. Entonces, bueno, ese es uno de nuestros consejos y estamos hablando pronto con más información sobre el negocio de los países. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!